Bueno, somos siete profesionales, como vos decías, somos dos profesionales por área. En el área de Psicología se encuentra la licenciada Nadia Avione y la licenciada Nadia Sengel, que se incorporó este año. En el área de Fonoaudiología se encuentra la licenciada María Ángela Albornoz Lasferrada, que nos acompaña acá, y la licenciada Janina Bracamonte, que también se incorporó este año con nosotros. Y en el área de Psicopedagogía está Heidi Paul, que se incorporó este año, y yo, Nancy Steinle. Y en el área de Trabajo Social está la licenciada María Lacián. ¿Por qué razón se tuvieron que sumar más profesionales? Esto quiere decir que había mucha demanda. Exactamente, sí, hay mucha demanda por parte de todas las instituciones de Crespo. De esta casa tienen las instituciones tanto públicas como privadas de la ciudad. Y la verdad que sí, si bien se atendía un número importante de casos, no dábamos abasto, así que sí, se ha duplicado prácticamente la cantidad de casos. Hemos pasado de 47 casos más o menos a tener alrededor de 90 casos, ¿sí? Este año. Bueno, ¿este área depende de quién? Depende de la Municipalidad de Desarrollo Social. Ahí me corrigen las chicas. Bien, ¿y qué funciona en dependencias? Por ejemplo, ¿cuántos consultorios tienen? ¿O cómo se organizan con el esquema de terapia? Bueno, la cantidad de consultorios se amplió en relación al año pasado. Tenemos más consultorios y también eso nos da la posibilidad de trabajar más cómodamente. Ahí hay un consultorio, son como cuatro, cuatro en total. ¿Qué me habías preguntado? Específicamente la cantidad de profesionales que están tratando, ¿atienden de a tres, de a cuatro ustedes? ¿Cómo se organizan? No, hacemos, los tratamientos son siempre de a uno. Trabajamos con un chico y a veces hacemos sesiones compartidas, si el caso lo amerita también. Sesiones compartidas relacionando dos áreas, dos profesiones. Y a veces trabajamos en grupitos. Si vemos que a un chico le puede favorecer el intercambio con otro chico, lo incorporamos para trabajar también. ¿Hasta qué edad? La edad abarca nivel inicial y primario. Eso también es algo que por ahí se ha ampliado. Nosotros trabajábamos más que nada lo que era el nivel inicial, el jardincito, las salas de cuatro y cinco, y el primer ciclo. Y por ahí a veces tendríamos chicos del segundo ciclo, más que nada aquellos chicos que ya venían de un tercer grado, por ejemplo, y pasaban a un cuarto. Y este año por ahí se ha ampliado. Entonces es indistinto. Recibimos de nivel inicial, recibimos del primer ciclo y del segundo ciclo. Y hasta incluso por ahí se han llevado a cabo algunas evaluaciones del secundario también de casos especiales. Te preguntaba también en tu caso qué es lo que atendés. Yo soy fonaudióloga y atiendo nenes que tienen dificultades lingüísticas. Ya sea, desde el nivel inicial o en el nivel primario, dificultades que se puedan ver en el aprendizaje, en la educación formal, que se observa en la lectoescritura, por decirlo de alguna manera. ¿Y en tu caso qué es lo que atendés? Yo soy psicopedagoga, al igual que Nancy, y nosotros nos abocamos principalmente a lo que son los problemas de aprendizaje, que tienen mucha relación con la escuela. Generalmente los niños que asisten al CAN son derivados por la escuela. Entonces intentamos hacer un trabajo en conjunto con algún otro profesional que lo está atendiendo o con la escuela en primer lugar y con la docente que está a cargo del niño. Eso es principalmente lo que hacemos como psicopedagogas. Vale destacar que seguimos trabajando en red con el área NAF y con APU. Siempre en beneficio de los chicos y de las familias que asisten al CAN. ¿Gratis? Sí, 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 sí. Es totalmente gratuito. Y es algo por ahí que siempre trabajamos mucho con la familia. El hecho de que por ahí aborden el lugar y el espacio que se le brinden. Hay muchos chicos que, por ejemplo, asisten a tres tratamientos a la vez. Entonces, si tendrían que estar abonándolo en forma privada, estamos hablando de un costo bastante significativo. Pero sí, por suerte, las familias responden bien y por lo general son familias que se comprometen y que acompañan los tratamientos. Bueno, ¿les gustaría agregar algo más? ¿Siempre de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde? Sí, de lunes a viernes, por la mañana y por la tarde. Eso por ahí fue algo bueno que nos dio este espacio más amplio de poder estar repartidas, de poder ampliar los horarios. Sí, nos dio la comodidad de tener más salas para los tratamientos. La sala de espera, que es donde estamos acá, que antes por ahí los papás tenían que quedarse afuera, ahora tenemos sala de espera. La sala de reuniones también. Entonces, bueno, es como que la verdad que este año estamos mucho más cómodas y podemos brindar un mejor servicio, que es lo importante. ¡Gracias! ¡Gracias!